Bueno, buenas tardes. Primero que todo, darle la gloria y la honra a Dios porque esto es gracias a lo que se hace día a día, a lograr bien, al trabajar con mucha conciencia y estar muy concentrado en lo que se hace. Yo creo que lo merecíamos, hemos hecho un trabajo importante, que no se nos han dado los resultados, desafortunadamente no hemos podido sumar de a tres, la gente se desespera un poco, no se imaginan cómo nos ponemos nosotros con esa ansiedad de querer hacer las cosas bien y bueno, ahí se está viendo reflejado que venimos, venimos en un ascenso y venimos trabajando para sacar esto adelante, que es lo más importante y seguir uniéndonos más como familia. Bueno, afortunadamente hoy se pudo sumar, se pudo avanzar en un torneo, en una copa y eso es lo más importante. Bueno, Oscar, muchas gracias por tus palabras y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.